Buenas tardes, hoy en 1, 2 y 3, la cleptocracia mexiquense, abre un fuego con Mansur, Josefina, diablo con vestido azul. Si algo va a matar la posibilidad electoral del PRI, es su voracidad insaciable por los recursos públicos. Imborrable persiste el sello de la casa, corrupción. Aún sin superar los costos mediáticos de la Casa Blanca de Peña, los contratos oscuros a Juan Armando Hinojosa, la brutal ferocidad presupuestal y los Duarte y Borges, el revolucionario institucional sigue en ese sendero. Camina con descrédito y amplio hándicap en contra a la elección más complicada que jamás haya tenido en la entidad, cargando viejos y nuevos escándalos. Pepe Mansur es multimillonario hasta el infinito y más allá, creo yo. La parte medular de esa incalculable fortuna se amasó en 15 años. Pastor, Montiel, Peña, Herubiel e Hinojosa, sus enclaves, la obra pública, su manjar. Exhibir hoy un poco de su enriquecimiento se incrusta directamente en la arena electoral, no la repercusión jurídica, penal o política por el tema. De hecho, el más lastimado aquí podría ser Alfredo del Mazo. Josefina ya es candidata del PAN y sucedió en Toluca, evento sólido del panismo en el que estuvieron todos los que son Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Felipe Calderón, gobernadores, uff, ni cuando fue candidata presidencial la flanquearon así. Con una ventaja indiscutible en encuestas, con el brutal desprestigio del PRI y Peña Nieto y un tibio inicio de Alfredo, el panismo está belicoso y aparenta fuerza. Ya empiezo a ver a Josefina como diablo con vestido azul. Entérate de todo el contenido que tenemos disponible para ti en www.3pm.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nos vemos la semana que entra en 1, 2 y 3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!